Aquí no puedes oler a nadie Debería haberlo tirado cuando estaba expulsando Mira, le veo, le veo, le veo, la cabecita, le veo la cabecita, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí en esas, no, es que le he visto la cabecita por un segundo, estaba ahí en las escaleras Le he vuelto a ver Hostia puta, le acabamos de fundir a plombo Le habéis visto, le habéis disparado como todo el equipo Su cadáver era irreconocible, o sea Ya no sabemos ni qué personaje se ha ido del juego